Ay, ay, ay No puede ser, y ahora en adelante yo no lloro Ya se acabó el sufrimiento, se acabaron mis lamentos Ahora sí voy a cambiar No puede ser, y ahora en adelante yo no lloro Es que llegaste tú, con tu buena fe y tu juventud Y me pusiste a gozar No puede ser, y ahora en adelante yo no lloro Que yo no lloro más Ya lo juré No puede ser, no voy a llorar No puede ser, y ahora en adelante yo no lloro más Y a llorar mal Ay, 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 ay No puede ser, y ahora en adelante yo no lloro más